¿Cuánto vale este triunfo para ustedes? Es un triunfo muy valioso. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero lo trabajamos en toda la semana y lo sacamos adelante. ¿Salió como lo habían planificado durante la semana el partido? Sí, sí, por momentos hicimos lo que teníamos que hacer. Lo planteamos de esa manera y así fue como lo terminamos ganando. A la delantera le está tocando hacer una tarea más sacrificada, a diferencia de lo que era con el Moncho. Creo que todos hacemos un trabajo grupal. Nos sacrificamos todos, damos lo mejor de cada uno y así lo sacamos adelante entre todos. Ahora se vienen talleres en Córdoba. ¿Este puede ser un buen momento para poder ratificar, poder tratar de agarrar una racha positiva? Sí, sabemos que va a ser un partido complicado en la cancha de ellos, pero esta semana lo vamos a trabajar de la mejor manera. Y lo vamos a sacar adelante. ¿El partido había salido así, dejándolo venir a Boca? ¿Ustedes tratando de estar todos juntos y no partirse, teniendo en cuenta lo que era Boca, la manera de jugar? Sí, como te dije, sabíamos que era un partido difícil y el grupo siempre ha estado unido, todos tiramos para el mismo lado y por eso fue que lo sacamos adelante. ¿Cómo lo viviste en lo personal, más teniendo en cuenta al rival? Esos partidos son muy lindos, son rivales que te hacen jugar, que te hacen meter, pero fue un gran trabajo de todos. Los que iniciamos y los que entraron lo hicieron muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!